...el electoral, porque no debemos reducir esto a un mero electoralismo, que es lo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Esto se tiene que ir un poco más allá de lo que la gente espera. Que las alianzas o los acuerdos tengan contenido, y ese contenido tiene que estar basado sobre ejes programáticos. En ese sentido, hay avances importantes en reunión de equipos, porque más allá de una alianza o un acuerdo electoral, todo lo que Patequería pueda aportar en concepto de proyectos de gobierno que apunten a mejorar la calidad de la vida de la gente, lo vamos a hacer para el gobierno que venga, sean liberales o sean colorados. Ese aporte cualitativo lo vamos a seguir dando como lo venimos haciendo desde el inicio. Y en ese sentido, puedo mencionar que existen acercamientos basados sobre propuestas que van muy bien encaminadas. Nosotros seguimos, independientemente de todo esto que se está conversando, y abiertos, más claro, a una alianza con otros sectores, trabajando sobre la candidatura del senador Miguel Carrizosa y nuestro proyecto Paraguay en serio. Ese es nuestro eje, en este momento nuestro norte, y sobre eso también estamos conversando con otros sectores. ¿Las pre-internas este domingo, por otra parte, la expectativa puede ser... Contentos, estamos contentos. Más allá de los aguerdos, que inclusive tenemos dentro del partido, la gente va a participar. La gente sabe lo que se va a hacer el domingo. Creo que con esto vamos a dar un poco, una muestra de lo que hace 10 años en realidad la política. Que las listas bloqueadas se pueden... Y que las listas sábanas están destinadas a morir. Y aquellos sabaneros que se ponen primero en las listas, dejando, o en este caso anulando la posibilidad a otros, que porque no tienen los mismos recursos económicos, las condiciones, no puedan integrar una lista, van a ir siendo parte del pasado. Yo creo que se puede, las listas bloqueadas, lo vamos a demostrar el domingo, Patria Querida va a demostrar una vez más, y va a dar ejemplo de que estas cosas se pueden hacer, que la gente ya está harta de los nombres impuestos y que la gente quiere elegir. Entonces, el domingo vamos a tener una fiesta cívica, por supuesto, de muy buena participación. Más que nunca se va a elegir y no optar como normalmente... Es lo que... Porque acá la gente va a ordenar la lista. La gente va a poner quién quiere que sea el número uno, dos, tres, así sucesivamente. No se aplica el domingo. En cambio, las internas de diciembre, que es las que se tienen que hacer, ¿verdad? Porque está enmarcada dentro del Código Electoral, se presentan los sabaneros en donde se ponen de número uno siempre, por supuesto, aquel que te va a encabezar la lista, y detrás ponen cualquier cosa. Lo importante es completar la lista, pero que él o ella siempre esté en el uno. Bueno, ese sistema, ese sistema de elección es lo que la gente ya no quiere. Contra eso vinimos nosotros y, bueno, este domingo lo que queremos es demostrar sencillamente que se puede hacer. Entonces, va a ser una fiesta cívica.